El IBEX 35 despide un buen mes de septiembre que ha estado marcado por la actuación de los bancos centrales y, en concreto, por la bajada agresiva de tipos de 50 puntos básicos de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo también rebajó tipos, en su caso, en 25 puntos básicos, lo que se sumó al otro recorte de 25 puntos básicos de junio y el Banco Central de Inglaterra los dejó sin cambios, en el 5%. Hubo también decisiones de otros muchos organismos monetarios que optaron en su mayoría por rebajas, pero también por mantener las tasas sin cambios. El mes también finaliza con Asia en el foco y, en concreto, China. El gigante asiático anunció la semana pasada un importante paquete de estímulos para reactivar su economía y eso está impactando positivamente en sus bolsas y en las del resto del mundo. Además, importantes ciudades de China continental han dado a conocer medidas de flexibilización para estimular el ánimo de los compradores de viviendas. Fuera de España y en el ámbito empresarial, este lunes han destacado las caídas en el sector autos europeo por los profit warning de Stellantis y Volkswagen. A lo largo de la semana, lo más relevante será el IPC de la Eurozona de septiembre, que se conocerá mañana martes, mientras que el viernes se anuncia el informe de empleo de septiembre de Estados Unidos.